Me gusta que me guste cuando tú me seduces Me gusta que me guste cuando apago la luz Me gusta que me guste cuando tú me seduces Me gusta que me guste cuando apago la luz Mira, de ti yo intuí Desde que me viste tú quieres estar intuí ¿Qué demonios no? Mata la inquietud Vamos despegando porque tú y yo estamos no intuí Sube la piel la temperatura Tú y yo perreando con altura Sube la piel la temperatura Tú y yo perreando con altura Si mismo que sabe tu boca O imagino que yo te besé Si termino lo que te provoca Empezamos otra vez Si tu cama de pronto contara Todo lo que hicimos ayer Si estas cuatro pares hablaran Empezamos otra vez Me gusta que me guste cuando tú me seduces Me gusta que te guste cuando apago la luz Me gusta que me guste cuando tú me seduces Me gusta que te guste cuando apago la luz Sube la piel la temperatura, tú y yo perriendo con altura Sube la piel la temperatura, tú y yo perriendo con altura Soy divino que sabe tu boca, imagino que yo te besé Si termino lo que te provoca, besamos otra vez Te gusta que me guste cuando tú me seduzes Me gusta que te guste cuando apago la luz Te gusta que me guste cuando tú me seduzes Me gusta que te guste cuando apago la luz Sube la piel la temperatura, tú y yo perriendo con altura Mango y no vale Nadie te hubiera esperado que en todas partes este dúo está pegado Nadie te hubiera esperado que en todas partes este dúo está pegado